Buenas tardes, nosotros somos Bastardia, esta canción es un tema inédito, lo composimos nosotros, se llama Como Ninguna. Caminaba por un callejón, pensando en mis sueños, quería una mujer que no fuera igual a ella, al día siguiente regresé, ahí estaba ella, tenía el cabello hasta el pecho, sentíme el muy oscuro, como Ninguna, como Ninguna, me decidí hablarle, era una chica fecura, tenía miedos raros, arañas y alarmas de carro, como Ninguna, como Ninguna. Como Ninguna Como Ninguna Como Ninguna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!